Esta noticia le podría interesar, claro, si es que desea borrarse sus tatuajes que están a la vista de todos. Y es que el doctor Darshan Shah, un cirujano plástico, ofrece quitarlos de forma gratuita para que cuando vaya a pedir trabajo en un futuro no sean objeto de rechazo. Dice, Shah regularmente cobra 300 dólares por cada sesión de láser para remover los tatuajes.